Yo soy Matt Garros, Technical Solutions Manager de BlackBerry. Estoy con BlackBerry a 9 años y estamos aquí hoy para mostrarles un poco de nuestra nueva solución. Estamos hablando de BlackBerry Work, que es parte de nuestra plataforma BlackBerry Secure. Dentro de BlackBerry Work es nada más nada menos que un contenedor seguro. A donde nos permite tener toda la información, acceso a información de trabajo. La información de trabajo está almacenada de forma protegida y separada de la parte personal. Aquí veamos que tenemos todo que es personal, o sea, aplicativos personales, fotos, videos. Pero todo que es trabajo está dentro de este contenedor seguro. Entonces, el usuario necesita tener acceso a correos de trabajo, calendarios, contactos, explicaciones de trabajo. Todo eso está dentro de este contenedor. Un punto importante de esto es que no necesitamos cerrar una VPN segura. Toda esta conexión es encriptada y está asegurada utilizando nuestra plataforma. Veamos también que podemos, en tiempo real, empezar chat de forma instantánea con estos usuarios de trabajo, o sea, mis compañeros de trabajo. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de integrar Cisco Jabber, Microsoft Link, Skype for Business. Todo esto integrado dentro de este contenedor seguro. Entonces, solamente con un clic podemos empezar un chat de mensajería instantánea en tiempo real. El mismo se pasa para documentos seguros. Por ejemplo, si yo necesito tener acceso a documentos de trabajo que están dentro de la empresa. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Documents, que hacen parte de Windows FireShare, SharePoint. Es posible, a través de esta solución, simplemente tener acceso a estos documentos de trabajo. Simplemente podemos hacer, por ejemplo, una búsqueda segura por correos con archivos anexados. Y nos permite visualizar y abrir estos documentos directamente dentro de ese contenedor seguro. Muchas veces, muchas empresas necesitan enviar estos documentos de forma protegida. Por ejemplo, a donde el usuario que está recibiendo el documento no puede imprimir, no puede hacer copias del documento. Esos son controles de DRM. Entonces, es posible, a través de otra aplicación que se llama WorkSpaces, tener justamente este tipo de control. Yo puedo, justamente, hacer que este documento sea compartido de forma protegida. Es decir, el usuario no puede imprimir o editar, solamente puede consumir el documento, por ejemplo. Entonces, todos esos son permisos que podemos dar para el usuario. También podemos poner una marca de agua con documentos. Todo eso haciendo de forma muy rápida y simplificada. Podemos poner una fecha de expiración para este documento. Por ejemplo, un contrato de trabajo, una cotización de trabajo. Podemos decir a donde en una semana se expira este documento. Entonces, es posible, a través de BlackBerry WorkSpaces, tener todo este tipo de control. Muchísimas gracias. Y esto se llama BlackBerry Secure. BlackBerry Secure.